El PSOE de Sevilla ha celebrado en la tarde de hoy un encuentro con la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Tras guardar un minuto de silencio para el fallecimiento del alcalde de Ruz, José Manuel Campos, la secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez, se ha referido a la visita de Rajoy a la provincia. Se lo vamos a demostrar a esos que vienen a Sevilla solo en campaña electoral, como hoy el señor Rajoy, que sabéis que ha estado visitando nuestra provincia. Solo viene y solo se acuerda, solo se acuerda de que existe Sevilla, ¿verdad? Y solo a Tomare, además, qué casualidad. Pero solo se acuerda de que existe Sevilla cuando se acerca una campaña electoral, ¿verdad? Qué casualidad. Me hubiera gustado que el señor Rajoy hoy en Sevilla nos hubiera explicado a todos los sevillanos por qué va a terminar esta legislatura sin haber hecho ni una sola infraestructura en la provincia. Ni una sola. Por su parte, el número uno de la lista socialista del Congreso por la provincia de Sevilla, Antonio Pradas, ha pedido romper la campaña del miedo que quiere el PP y denunciar la mala gestión de la derecha. ¿Saben administrar? ¿Por qué han subido 50 veces los impuestos? ¿Saben administrar? ¿Por qué han dejado este país con 300.000 millones de euros más de deuda que cuando entraron? ¿Saben administrar cuando se han fundido el 40% del dinero de las pensiones, de la hucha de las pensiones, que con mucho sacrificio ha estado ahorrando esta sociedad para momentos como este? Eso es saber administrar. Eso es saber infligirle dolor a la gente. Eso es machacar a los ciudadanos. Eso es intentar sacar a un país de la crisis a costa de los más débiles, de los más vulnerables, de los más enfermos, de las personas que están tendidas en una cama. Eso es saber administrar. Pues yo no quiero esa administración. Nosotros no queremos esa administración. Nosotros queremos una recuperación justa, ya que no hemos tenido una crisis justa. Queremos una recuperación justa. La presidenta andaluza y secretaria general del PSOE de Andalucía ha afirmado que Rajoy no quiere entrar en campaña y que tiene miedo a debatir. Entonces, para una legislatura que ha sido larguísima, la más larga de la historia, con cinco presupuestos y con cada día más sufrimiento por parte de los ciudadanos, hay que combatirla desde la urna. Desde la urna. Y aunque Rajoy no quiera campaña, nosotros le vamos a dar la campaña. Los socialistas andaluces le vamos a dar la campaña. Porque lo vamos a hacer que salga. Que salga a hablar. Que no se esconda detrás de una vicepresidenta en un debate. Que no se esconda detrás de un plasma. Que no se esconda detrás de temas en los que todos vamos a tener unidad y defensa. Porque somos un partido que hemos gobernado más años que nadie en este país. Hemos gobernado en todos los territorios de España. Y hemos garantizado concordia y un modelo de convivencia del que nos sentimos orgullosos. Por eso os pedía hoy que saquemos la fuerza que tiene el PSOE de Sevilla. Que saquemos la fuerza que tenemos en todos los rincones de Sevilla. Este partido está muy abierto. Y habréis visto que, de todas las encuestas que han dado, no hay ni una que no diga que se ganan las elecciones en Andalucía y bien. ¿Verdad? Ni una. Bueno, pues no solo vamos a ganar las elecciones en Andalucía y bien. Sino que las vamos a ganar tan bien que vamos a ayudar para que se ganen en España. Y ellos lo saben. Ellos saben que la clave está aquí, en Andalucía. Cuidado con la firma... Susana Díaz ha defendido que España necesita cambio y seguridad. Y ha pedido al PSOE de Sevilla y a todo el PSOE de Andalucía la fuerza y el empuje necesario para una nueva victoria socialista. Y todo eso hace urgente un desalojo de la Moncloa. Urgente. Nosotros no podemos permitirnos cuatro años más. Nosotros necesitamos. Los ciudadanos necesitan. Y digo nosotros porque nosotros somos la gente. Y nos paran todos los días por la calle. Sabemos lo que sienten y lo sentimos. Y lo tenemos en casa. Que a esto hay que darle un cambio cuanto antes. Un cambio como en el 82. Un cambio como en el 2004. Un cambio de verdad. Un cambio seguro. Con seguridad. Y la seguridad de saber que la prioridad son la gente. Yo el seguro de Rajoy no lo quiero. Que ya lo hemos visto. Que ya sabemos lo que trae. Sino con la seguridad de que lo bueno, lo que valga, se mantiene. Y lo que no valga, se cambia. Y la gente lo va a entender perfectamente. Por eso os pido. Os pido la fuerza que me habéis dado a mí cuando he sido candidata. En el pasado mes de marzo. La fuerza que os ha dado todo el PSOE a los alcaldes y alcaldesas. Que nos hemos batido el cobre para que fuerais alcaldes. Nos hemos batido el cobre porque sabíamos que era bueno. Que era bueno para la gente. Y era bueno para los pueblos de Andalucía. Y hasta tal punto ha sido bueno que la gente nos ha respondido. ¿Y cómo? Pues esa misma fuerza. Con la que hemos peleado casa a casa. Con la que hemos ido vecino a vecino. Como nos gusta decir. Paco. Paco Joya lo veréis. Puerta a puerta. Ese puerta a puerta que hacéis tan bien los alcaldes del PSOE de Sevilla. Tenemos 25 días por delante. 25 días y la campaña más abierta desde el año 77. ¡Gracias!